En su temporada de despedida, Oscar Robles, pelotero de los toros de Tijuana, jugó por última ocasión en el estadio Eduardo Vasconcelos y esto fue lo que nos dijo para Territorio Score. Y sí fue un equipo, una organización por la cual yo le agradezco a todos, ellos fueron prácticamente la pieza clave para que yo volviera en mi segunda etapa como pelotero y eso lo tengo muy grabado en mi corazón y contento, contento el poder despedirme ahora aquí como jugador activo aquí en Oaxaca. Siempre tuve en mente, en la cabeza, el que me recuerde que me retiré en buen momento, en el momento que podía seguir activo como jugador, siempre lo pensé así y yo creo que era el momento adecuado, ahora tengo 41 años, mi familia está en Tijuana, quiero disfrutar de la familia, yo creo que eso fue una de las piezas claves en tanto tiempo, ya son prácticamente 23, 24 años de estar fuera de casa, entonces ahora mi enfoque es eso, primeramente obviamente poder aspirar un campeonato aquí en mi último año con toros, pero después de ahí ya mentalizarme en estar en casa, en disfrutar a mis hijos que van creciendo y uno obviamente por el trabajo no lo disfrutas como debe ser, pero no me arrepiento de nada, no me arrepiento del béisbol, al contrario, le doy las gracias al béisbol por todo lo que me ha dado en mi vida, entonces como le puedo agradecer al béisbol eso, jugando este último año aquí con toros. En esta semana los toros de Tijuana visitaron a los guerreros de Oaxaca quienes se llevaron la serie completa al imponerse 9 a 3 en el último juego, el conjunto fronterizo completó su octava serie ganada y en este momento se encuentra en la segunda posición de la zona norte, también homenajearon al tijuanaense Oscar Robles quien jugó por última vez en el estadio Eduardo Vasconcelos, recinto que fue su casa por cuatro temporadas y la directiva de guerreros de Oaxaca no dejó pasar la oportunidad para ofrecerle un reconocimiento durante el tercer juego de la serie, así llegó el fin de semana y la tropa zapoteca recibió a los Diablos Rojos del México donde lució Rudy Acosta dando su primera blanqueada del año, pichando nueve entradas con 117 lanzamientos y en el segundo juego con rally de cuatro carreras en la cuarta baja la tribu consiguió quedarse con la serie, por primera vez en su historia los guerreros de Oaxaca y Diablos Rojos se están disputando un campeonato en la LMB con un roster completamente mexicano, estas dos organizaciones pelearán por el trofeo que culminará el próximo fin de semana en el Estadio Fray Nano de la Ciudad de México y es ahí donde conoceremos al ganador del primer trofeo Pasión por México. Con la finalidad de desarrollar el talento infantil y juvenil, Oaxaca será sede de la Academia de Béisbol Conacy. kneeluamente defensa con los grupos mourning en el centro de la crop centre y en el centro de Cool pagina de años, tiene que decirse que hay un tiene gångo extraño que no han sido chico, pero lo que acabo de plasm llamar, noался, pero está Deswegen un niño donde hablando del pasado 1 hace el segundo juego de educación de Situaña, lo que las noole también sería llegar a que digamos este termino escuchos, que sabemos recorrer a estas escuelas de la banda de los grupos de jornada. Para la idea de hacer un desafío, son muchos nombres que crean, que crean que tienen la posibilidad, que básicamente van a ser trabajos como una amiga, o el equipo de la mejora, y sin embargo significa que puedan tener un nuevo grupo de talento. Tenemos albigo, para educar esas pacificales, las cúteras y que no hayan un grupo de soldados. Pero bien, una vez que se hace este proceso, es un programa de inclusión, llegar al día de asistir. Pueden asistir todos aquellos en las edades de monstruos que necesitan. Las instituciones grabadas de la mañana, el día viernes, el centro de la universidad, de ligas al béisbol, la seleccionaria del centro escolar, los seminarios y los municipios, presentándoles más en el béisbol. Bienvenidos, prácticamente, por ejemplo, a la ciencia, también a la tradición, y en esencia, lo que se puede traer es, cuando no da tu tenis, todo lo que se puede traer, entre nosotros, las personas, las personas. Según un jugador de béisbol, un niño, o sea, también hay un conveniente, entre esto, a partir del día sábado. En el día viernes, únicamente están abiertas, las competiciones de artística, que a partir del día sábado, como son cosas específicas, bateo, luchero, el bloque, en algunos sectores de la universidad, cuando se descansa, todas las noches, todos, un buen restaurante, que se salga por fin del sábado, porque quieran los señores. Conferencia de prensa, se presentó la máxima fiesta de los oaxaqueños, que se realizará el próximo 17 y 24 de julio, en la cual se esperan cerca de 130 mil visitantes, a la ciudad de Oaxaca. La Guelaguetza 2017, contará con más de 104 eventos culturales, que podrán disfrutar los locales y turistas nacionales e internacionales. Además, se prevé una ocupación hotelera del 85%, y con el fin de incrementar el número de visitantes a Oaxaca, este miércoles se inaugurará el vuelo Los Ángeles Guadalajara-Oaxaca, por parte de la Aerolínea Volaris. Asimismo, se mencionó que la ruta Maya-Zapoteca-Mixteca, es otro atractivo para que continúe el flujo turístico hacia el estado. Esto ha sido todo en Territorio TV. A nombre de quienes hacen posible esta cápsula informativa, agradezco sus comentarios y visita en nuestras diferentes redes sociales. Soy Carla Loaesa, y les recuerdo que toda la información deportiva, cultural y de espectáculos, solamente la vas a encontrar aquí, al estilo de Territorio Score. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!